Comprendo tu despecho Por más que hagan daño no serán culpables hay que agradecerles Es inútil mi amigo, con ellas no se puede Tienes razón el dicho, pues a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero Para hacerlas feliz no hay un reglamento Pero hay que aplaudirles Y a diario amanecer buscando sus virtudes pa' verlas hermosas No hay mejor maquillaje que una sonrisa darles una rosa Ya verá que sí Pero hay que aplaudirles Y hay que brindar por ellas por ser las culpables de nuestras derrotas Si ahora atropizamos es que un día triunfamos Hay que tomar nota Hay que verlo así Hay que aplaudirles también es por ellas que estamos aquí Y así se escucha en su compa Frente Avieso con banda Que no compa Jorge Núñez ¡Ánimo viejo! ¡Así nomás! Disculpe amigo mío Perdona que me meta Pero sus problemas no son de otro mundo Lo que le está pasando No me parece absurdo Tal vez tenga razón Tal vez estoy dolido Tal vez me haga falta un lado del colchón Y es que hasta para eso Solo ellas tienen dos Pero hay que aplaudirles Y a diario amanecer buscando sus virtudes pa' verlas hermosas No hay mejor maquillaje que una sonrisa darles una rosa Ya verán que sí Pero hay que aplaudirles Y hay que brindar por ellas por ser las culpables de nuestras derrotas Y ahora tropezamos Y es que un día triunfamos Hay que tomar nota Hay que verlo así Hay que aplaudirles también es por ellas que estamos aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!